Hay dos mecanismos de poder someter a consulta temas de interés nacional, y hay que hacer una distinción. Temas de interés nacional que no necesariamente exponen la posibilidad de modificar la Constitución son los que están regulados por la Ley 026 a partir del artículo 12 y siguientes. Son temas de interés nacional. Algo parecido a lo que ha sucedido con el tema del gas en el año 2004, cuando se sometió a un referéndum consultivo con referencia a qué es lo que sucede con nuestro recurso natural gas. Tema distinto es un referéndum constitucional que amerita la modificación parcial de la Constitución Política del Estado que está vinculado a el cumplimiento del parágrafo segundo del artículo 411. El presidente no tiene ninguna necesidad de poder transitar por un trámite legislativo cuando se trata de temas que son de consulta de intereses que, o de temas que son de interés del pueblo boliviano, que están regulados por el artículo 12 de la Ley 026, que señala un referéndum es el mecanismo de consulta al pueblo boliviano sobre normas o temas de interés nacional. El tema, subvención de hidrocarburos, no amerita una modificación de la Constitución. Amerita sobre una decisión, sobre una política de Estado que no cambia ninguno de los artículos, de los 411 artículos de la Constitución Política del Estado. Lo que hemos reclamado nosotros es que la instancia legislativa a momento de redactar el Código Procesal Constitucional fue más allá de lo que establece la Constitución Política del Estado en su parágrafo segundo. Esa es una discusión no política, esa es una discusión constitucional que está plasmada en un memorial que hemos interpuesto ya el 10 de julio de la presente gestión y que ha sido admitida el 16 de julio, que no emerge del mensaje del presidente del 6 de agosto, elemento que también es distorsionado por el nuevo bloque de posición. Gracias. Gracias.